¡Joder! En esto de difamar a Petro lo que menos importa es que nuestros videos que regamos como una mancha de sangre sean ciertos. No nos vamos a detener en nada, y mucho menos en cosas propias de la moral comunista y los derechos humanos anarquistas, que me la sudan. Es que nuestras fábricas y bodegas de producción antipetro están a todo vapor. Y mirad que hemos encontrado un filón magnífico, el de las cosas sexuales y la pecaminosa cuestión de género, que es matar a los pajarillos de un tiro con lo del video de Petro paseando por Panamá de la mano de un degenerado transexual. Por un lado, encochinar a Petro no solamente por andar de adultero, sino con un espantapájaros de esos. Y del otro lado, atacar a toda esa camada de desviados y enfermos que están para una terapia de reconversión. O mejor, para la hoguera social, un santo oficio al estilo Monseñor Ordóñez, que me hace flipar ver cómo la Santa Inquisición revive siglos después. Pues al poder a Petro en entredicho estigmatizamos a esa gente corrompida que lo acompaña y que vota por él. Y todo con el apoyo de nuestra prensa mariana y virginal. El próximo video que vamos a fabricar será una escena de Petro en plena zoofilia, con una burra de ciénaga de oro. La bajeza es nuestra estatura moral, nuestra fuerza y alimento. A tomar por culo mamertus.